Enciende el motor de tu futuro. En el CTA te formas como especialista en mantenimiento automotriz en tan solo un año y tres meses. Clases prácticas, amplias instalaciones, experiencia de profesionales en mecánica automotriz y colegiaturas a tu alcance. Acércate, estamos en la avenida Niños Héroes en Villahermosa. CTA, enciende el motor de tu futuro.